Atención fanáticas de la moda, porque el Evomo 2015 nuevamente llega a Cochabamba y será y se lo va a ver aquí en el Gran Hotel Cochabamba. Estamos con el licenciado Vega para que nos cuente todos los detalles de este gran movimiento. ¿Cómo estaban las noches? Bueno, gracias por la visita y bueno, con la misma expectativa que tienen ustedes, comunicarles de que el día martes llega el momento. Pablo Manzoni con toda su organización está llegando para ultimar estos detalles. Y el gran desfile se da el día martes en nuestro gran salón a las 9.30 de la noche. El despliegue es mayúsculo, no podía ser de menor manera. Este es el décimo año del Bolivia Moda. Pablo se está luciendo con todo y por supuesto nosotros le estamos poniendo la casa, el techo y la anfitrionalidad a lo que es este evento. Y el mejor lugar, el Gran Hotel Cochabamba, tenía que recepcionar a tantas modelos. ¿Ya se sabe cuántas van a ser las que lleguen? Bueno, la delegación en realidad viene a ser como unas 60 personas. Es un grupo bien interesante, un grupo grande. ¿Puede contarlo por favor a partir de cuándo ya se van a distribuir las entradas? ¿Dónde pueden conseguir las personas para que sean parte del BOMO 2015? Claro que sí, las entradas se van a vender a partir del día lunes, a partir de las 10 de la mañana, en la cafetería del hotel. Las entradas es de costo único, 100 bolivianos. Entonces, obviamente las personas que vengan a primera hora van a tener excelente ubicación. Pero, como es el Hotel Cochabamba, brinda un salón inmenso y que tiene todas las condiciones para que se realice este tipo de eventos. Vengan a la hora que vengan, van a ver un desfile espectacular. Sí, porque los lugares que han acomodado son para que todos puedan ver y apreciar la moda, la alta moda que tiene Bolivia. Sí, la verdad que nadie puede quedar fuera de este evento. El mensaje es el siguiente, no vienes al Bolivia Moda y quedas fuera de moda.